Hay algunos colegas tuyos que dicen que te has argentinizado. ¿Lo sientes? Ay, no. ¿Que evocas un poco el estilo argentino? Absolutamente. Soy formado en la televisión argentina. Mis referentes son mis compañeros. Pero no es cuchillo, es cuchillo argentino y es chileno. No, yo... A ver, yo... Yo he tratado toda mi vida de no... Yo viví cinco años en Argentina. Obviamente, si uno vive videos de esa época, tengo un poquito de canto. Yo también conozco gente que va al fin de semana y vuelve, che, oh, mirá, decí. Yo me preocupaba de no decir esas cosas durante esos cinco años. Pero tal vez no es el acento más en el estilo. Sí, el estilo, sin duda. Porque allá los periodistas tienen mucha personalidad y no se guardan nada. Y yo creo que siempre se ha pisoteado mucho por parte del jugador. Yo aquí no estoy atacando a Claudio. Esto pasa en todo nivel. El jugador se cree dueño del fútbol y de las opiniones del fútbol. Y si tú no fuiste jugador, no tienes ninguna posibilidad de entenderlo porque tú no jugaste, eres un idiota. O sea, te perdiste esa parte. Entonces no tienes experiencia, por lo tanto no puedes opinar. Y el fútbol, ayer con el técnico de Independiente nos demostró que no es necesario jugar fútbol para entenderlo. Quien va al estadio todos los fines de semana, que paga su entrada, que se tiene que comar las colas, que le sacan los paraguas cuando está lloviendo y ha visto 100 partidos por año, sabe tanto de fútbol como el mejor y sabe tan poco de fútbol como el peor. Acá no hay más o menos. Todos sabemos de fútbol. No comparte eso.